Suspicacias ha causado entre tuiteros inconformes con los resultados de las elecciones la imagen de una boleta que mostraría aparentemente un tache a favor de Peña Nieto por debajo del logo impreso del Partido Revolucionario Institucional. Además, reportaron en medios sociales, la boleta no contaba con su respectivo sello impreso en la parte posterior de la papeleta. Aunque algunos tuiteros han tratado de tener respuesta por parte de las autoridades del IFE, éstas no han hecho caso. Fuente. sdpnoticias.com